Llegamos al domingo, día de descanso, día de oración. Aún con las restricciones de esta pandemia, que tenemos que vencer todos y con la ayuda de Dios y con nuestra autocuidado y disciplina lo podemos hacer, pues tenemos que entrar en la onda del Señor para pedirle a Él que nos ayude cada día a superar toda dificultad y a celebrar la resurrección del Señor. Recuerda que nosotros celebramos con Padre Ramón y con Cristovisión la Eucaristía a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche. El Evangelio de hoy, Mateo 25, 1, 13, nos va a hablar el Señor del reino de los cielos que se parece a diez vírgenes que tomaron unas lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco necias y cinco muy prudentes. En qué consistían las prudentes, que llevaron más aceite por si se acababa el aceite de las lámparas y las imprudentes no llevaron suficiente aceite. Pasó el tiempo, se demoró el Esposo y entonces pues se les acabó el aceite. A las cinco que habían sido necias y no llevaron suficiente aceite. Las otras si llevaron suficiente aceite, en conclusión, llevó al Esposo y disfrutaron de la boda. Las otras no, se les cerraron las puertas. Esa actitud de ser previsible, que de una u otra manera hemos tenido que aprender ahora en este tiempo de pandemia. Ser prudente, cuidarnos, preveer a todo nivel en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en la vida de pareja, en la vida social. No ser necio, no confiarnos. Confiarnos. Eso de este virus le dará a otros, pero a mí no. No, ser prudente. Es una actitud muy importante y un aporte fundamental de la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que nos bendigas. Nos ayudes siempre a estar en vela, prever las cosas para beneficio nuestro, de nuestra familia y de los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a una cosa, que compartas este video con tus seres queridos, amigos, familiares. Es de mucha utilidad. Les puedes traer también mucha bendición a ellos. Dios te guarde.